Bueno, vamos a empezar con una facilita 2 coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x más 1 igual a 0 está muy facilita porque solo hay que usar una de las primeras y principales que es que el seno al cuadrado de alfa o de x da igual más el coseno al cuadrado de x es 1 entonces puedo sustituir seno al cuadrado de x por 1 menos coseno al cuadrado de x así que me queda 2 coseno al cuadrado de x menos 1 más coseno al cuadrado de x más 1 igual a 0 me queda 3 coseno al cuadrado de x igual a 0 y me queda que el coseno al cuadrado de x tiene que ser 0 si el coseno al cuadrado de x tiene que ser 0 haciendo raíz cuadrada de los dos mismos el coseno de x tiene que ser 0 y ahora en que ángulo en radianes el coseno de x es 0 en que ángulo en 90 en 90 en cual más no así no vale podéis ir probando de 0 a 360 no bueno hay una cosa que se llama voy a inventar tabla de valores trigonométricos que es muy facilita de aprender no cuesta nada cuesta más pensar lo que hacerlo que te da para los ángulos desde 0 hasta 360 que es 0 otra vez los valores de 0 el coseno al tangente a mi me gusta hacerlo en grado y en radianes 0 30 45 60 90 para hacer estas ecuaciones necesitas saberlo no te puede dar cualquier cosa 210 225 240 270 y esto es lo que viene en el libro 315 300 315 330 y 360 está muy bonito así pero más bonito todavía ponerlo en radianes todo el mundo sabe que 0 radianes y 0 grados es lo mismo y que 360 grados son 2 pi radianes 160 que es la mitad de 2 pi cera pi y 90 que es la mitad de 180 de la pi media y 270 que es 180 más 90 es pi más pi medio que es 3 pi medio no hay que ser muy inteligente luego la mitad de pi medio es pi cuarto que es 45 y pi medio más pi cuarto es 3 pi cuarto o sea que 45 grados es pi cuarto así que solo sumando pi cuarto 5 pi cuarto 6 pi cuarto es 3 pi medio y 7 pi cuarto 7 pi partido 4 y ahora si 90 era 2 pi medio 30 en la sexta parte sería pi sexto pi sexto 60 el doble de pi sexto sería 2 pi sexto pi tercio 120 que es el doble de pi tercio sería 2 pi tercio que si lo quiere poner me daría 4 pi sexto ahora 150 150 150 sería pi sexto menos que pi 5 pi sexto pi sexto más que pi 7 pi sexto 240 8 pi sexto que es 4 pi sexto 4 pi tercio 8 9 pi sexto 10 pi sexto 10 pi sexto 10 pi sexto y 11 pi sexto y luego rellenar esta tabla con el seno de la ecuación de la tangente tan fácil que a mi me da vergüenza seno coseno tangente el seno de 0 es 0 de 90 a 1 180 a 0 270 menos 1 370 a 0 y ahora hay que coger y poner este truco del millón 1 2 y 3 y pone 1, 2 y 3 le hace la raíz y lo divide entre 2 raíz de 1 es 1 entre 2 raíz de 2 partido 2 y raíz de 3 partido 2 ahora lo pone igual pero al revés raíz de 3 partido 2 raíz de 2 partido 2 y 1 partido 2 y luego igual pero en negativo sería menos 1 partido 2 menos raíz de 2 partido 2 menos raíz de 3 partido 2 menos 1 y ahora al revés menos raíz de 3 partido 2 menos raíz de 2 partido de 2 menos 1 medio el coseno es igual que el seno pero empezando en 90 así que eso lo tengo copiado a la tabla de uno hay que pensar y copiando la tabla empezando aquí 0 1 medio raíz de 2 partido de 2 raíz de 3 partido de 2 1 y la tangente del seno partido del coseno así que eso lo tendría que dividir 0 entre 1 es 0 1 medio entre raíz de 3 partido de 2 es raíz de 3 partido de 3 raíz de 3 1 raíz de 3 esto no existe tiende a infinito esto sería menos raíz de 3 menos 1 menos raíz de 3 partido de 3 0 y ya se repetiría porque la tangente es de periodo pi la tangente se repite cada pi y el seno del coseno se repite en cada dos pi entonces sabiendo eso puedes sacar de aquí los ángulos en que el coseno es 0 que son 90 y 270 pero a mi no me gusta ponerlo en en grado yo prefiero ponerlo en radial ¿se iría? 190 no no existe 1 partido de 0 no se puede calcular o tiende a infinito entonces aquí hay que poner como es periódica pi medio se repite cada dos pi pongo dos pi cada donde k es un número entero y también vale 0 en hemos dicho que es el coseno tres pi medio más dos pi k donde k es un número entero menos 3 menos 2 entonces es infinito fíjate si se repite a veces entonces para poder poner esto bien hay que saber si esto por eso está aquí no es lo que sea que se ha indicado que sea que sea para poder ponerlo e